Hola, me llamo Lidia y llevo seis años viviendo en la Roma, es uno de mis lugares más favoritos de la Ciudad de México y hoy les voy a llevar a algunos lugares que me gustan y que tienen mucha tradición aquí en la colonia. Llegué a la Ciudad de México y me enamoré totalmente de la ciudad, es un laborinto de barrios, de calles, nunca termino de descubrir cosas y sí, me pareció como que estaba llegando a casa. Bueno, la Roma era como una cosa que no estaba esperando, pero luego también me enamoré del barrio. La Romita está un poquito escondido en la Roma, una de las cosas que lo hace muy encantadora es una sección de la plaza, de la iglesia, algunos callejoncitos, algunos rincones, que era el pueblo originario de esta zona. A mí siempre me encantaba ese espacio de la plaza, del fuente, antes había algunos otros diferentes negocios, pero tienen la miscelenia, tienen la tortillería. Todavía se queda, se guarda esa esencia de la gente que vive aquí. Entonces, por ejemplo, por los fines de semana siempre tienen puestos, ahora hay dos señoras que tienen puestos aquí, pero siempre tienen puestos de barbacoa, la gente viene a comer, está súper tranquilo. Pues era de mi hermano, pero bueno, ya me la traspasó y ya la estoy trabajando para mí. ¿Qué tipo de gente viene a comprarte el pollo? Pues prácticamente son las de aquí las vecinas, a veces sí vienen señores de otro lado, pero sí, son la gente de aquí nada más. Esto es la dulcería Celaya, que es una de las dulcerías en la ciudad más antiguas. Empezaron en 1874 en el centro, en Madero, ahora están en 5 de mayo, pero ya tienen más de 50 años aquí en la Roma. Entonces, pero aquí en esta zona, en la colonia, es uno de los negocios como que tiene más tradición y además como que está súper divertido y delicioso, obviamente. Nuestros clientes también son gente así joven, que los traían sus papás o sus abuelitos, o sea, como que vienen de generación en generación. El lugar que me recuerda mucho desde niña. ¿Y esta dulcería cuál es su dulce favorito? Sí, olé, los chocolates y los dulces de la Celaya. Llegan los clientes y si no ven el dulce que buscan, van, lo buscan, pero oye, ¿no hay este dulce? ¿Cuál no? ¿Los puerquitos? No, pues sí. Ah, es que los puerquitos van acá de este lado. O sea, los clientes ya ubican en qué lugar están los dulces. Ya como son clientes de toda la vida, saben exactamente dónde están los dulces ubicados. Tenemos que también cuidar que esos lugares se quedan aquí, porque si lo perdimos, vamos a perder una gran parte de la historia de la colonia. La calle de Chihuahua, especialmente este tramo que vamos a pasar, es como un ejemplo muy claro de la gentrificación de la Roma. Y también de esa mezcla, ¿no? Tienen una tortería, este, del otro lado de la calle tienen farina, que es una pizzería italiana, que es nuevo, que es bueno. Este, tienen al lado un aborrotes, que también es súper famoso en esta zona del barrio. Entonces, con la Roma yo creo que es una cuestión de creer ese balance, ¿no? Que no perdimos los lugares más tradicionales del barrio, que no perdimos nuestra arquitectura antigua, pero también que dejamos un espacio por lugares nuevos, para gente nueva. Este, tenemos que valorar las dos cosas. No, pues ya está muy cambiada, muy cambiada. Todo, ya, ya la gente que estaba antes aquí ya se fue, ya, bueno, todo puro ricachón vive aquí. Sí. Estamos bien surtiditos, este, guacamole, aguacatitos, cilantro, papa, algo, todo eso. Este, chicharrón. Entonces, todo eso es que la gente lo busca para su toquito bien. Aquí, pues a mí me toca hacer las tortas y los cocteles y jugos. Desde temprano, para atender bien a la clientela, que mucho hipster pasa por su jugo y su coctel, que muy veganos, tal esa cosa. Antes había mucho comercio informal y había muchos más puestos de los que hay ahorita, pero ahorita ya los quitaron totalmente. El comercio se daba mucho en esa callecita y lo que es orizaba. Pero ahorita están totalmente limpias, pues por los nuevos locales que ya se ponen más exigentes de que no, como que les estorba o se les hace mal a la vista a ellos. Todo México me ha visto. Nosotros, anteriormente, teníamos un local, pero este, como las rentas suben mucho, este, nos pasaron para aquí en este para vender ambulantemente. Bueno, este taller de juguetes es uno de los únicos talleres de juguetes en toda la Ciudad de México. Yo lo encontré un día como sorpresa cuando estaba andando por la calle de la Roma. Entré y empezó a platicar con el maestro Álvaro. Trabajamos haciendo juguetes y hacemos cartonería. Tanto la cartonería como el juguete son oficios que se están perdiendo. Afortunadamente, la cartonería, los chavos ya la descubrieron y está tomando mucha fuerza. Mira, la gente toca, ve y compra. Y ya. O sea, no hay que intelectualizar mucho, ¿no? Para jugar no hay que intelectualizar porque entonces ya se pierde el concepto. La Roma y la Condesa, los dos, son muy caminables, muy amables para peatones. Este, yo creo que parte de eso es porque no hay súper grandes avenidas que están cortando en medio de la colonia. Son estas calles entre Baja California, el viaducto, Bajillo, Tehuantepec, Quintana Roo. Me gusta muchísimo porque todavía como contiene mucha, tiene muchas residencias y tienen como lugarcitos, pero pequeños, como que no es demasiado, no es estar en Alprobregón, que cada lugar es un restaurante. Bueno, todos los lugares que fuimos hoy están en mi libro, Mexico City Streets, La Roma, que es por el editorial de Random House Penguin México. Yo también tengo un blog que es mexicocitystreets.com y soy igual en Instagram y Facebook. Entonces, si quieren seguirme, si tienen preguntas, si quieren preguntarme cualquier cosa, estoy dispuesta. Y ojalá que les vienen a la colonia Roma y lo disfruten.